La selección argentina ya está clasificada a la ronda de los cuartos de final, es primera de su serie el grupo A en la Copa América y aún así Lionel Messi, el astro del fútbol argentino, pide jugar este partido con Bolivia a su director técnico. ¿Acaso la pulga Messi tiene algún rencor, un resentimiento con la selección boliviana? Pero descuiden, no tenemos de qué preocuparnos. En la selección boliviana retorna Diego Bejarano y con eso todos estamos arreglados. ¿Cómo están fanáticas y fanáticos del fútbol? Bienvenidos a un nuevo video en Fútbol.net. Mi nombre es Daniel, me dicen el Tano, el Tano Di Meglio y estaremos revisando el día de hoy las alineaciones del partido entre Bolivia y Argentina, la despedida de la selección nacional, pero antes yo tenía una interrogante que hasta ahora no me la puedo responder. ¿Por qué Lionel Messi pidió jugar este partido cuando la selección argentina ya tiene todo asegurado? ¿Será acaso el careo que tuvo con el defensor Ronald Raldes el año 2011? ¿El tú a tú que le tapó el mono Galarza en 2013 por las eliminatorias? ¿O el roce con Yasmany Campos que tuvo en la Copa América Centenario en Estados Unidos el 2016? Nunca terminaremos de comprenderlo, pero ya el director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, ha confirmado la participación de la Pulga Messi para jugar frente a Bolivia. Yo por mi parte digo, al fin y al cabo ya estamos eliminados de esta competición. Puede jugar Lionel Messi, puede jugar incluso Maradona, pero aún así ya no tenemos más chances. A otro periodista del mundo deportivo que también no le importa al parecer nada la presencia de Lionel Messi es al famoso Fermín Zavala que se mandó otra frase para la historia. Argentina va a ir con todo, aparentemente va con Messi y 11 más, va con Messi y 11 más, va con Messi y 11 más. Lionel Messi y 11 más. Para Fermín Zavala no cuenta Lionel Messi y quizás eso es una buena cábala, una buena suerte para el partido que tendrá de despedida la selección boliviana. Sin más que decir, vamos a revisar algunos detalles que nos tienen los antecedentes de este partido que se viene jugando desde el año 1926 entre ambas selecciones. Será el partido número 40, ya han jugado 39 partidos. Argentina se lleva muchas más victorias, 27 en total. Bolivia tan solo consiguió 7 triunfos, empataron en 5 oportunidades estos dos equipos que se enfrentarán por la Copa América. Y un dato curioso para todos los amigos futboleros, Argentina, atención, no pierde hace más de 41 años con Bolivia jugando la Copa América. La última oportunidad que la selección derrotó al albiceleste fue en 1979 con un score de 2 a 1. Ya centrándonos más en lo que es la Copa América, se jugaron un total de 15 duelos donde ganó 10 veces la selección argentina, empataron en 3 oportunidades y lamentablemente la selección boliviana solo pudo ganar en 2 oportunidades. Son seguramente datos que no alientan, que no hacen tener esperanzas para el equipo nuestro, pero aún así despedirnos con una victoria sería tener algo de dignidad. Mientras el director técnico venezolano de la selección boliviana, César Farías, decide esconder su alineación hasta último momento, Lionel Scaloni, director técnico de la Argentina, no tiene nada que esconder. Vamos con Franco Armani, Montiel, Pezella, Lisandro Martínez, Acuña, Hido Rodríguez, Palacios, Gómez, Ángel Correa, Leo Messi y Sergio Aguero. Y fanáticos del fútbol, después de haber escuchado las palabras del director técnico Lionel Scaloni, vamos a repasar uno por uno los jugadores que se estarán enfrentando a Bolivia para así analizar el juego que tendrá la Albi Celeste. Partiendo en la portería, ya todos esperaban su regreso, Franco Armani estará bajo los tres palos. Para el sector defensivo, el técnico Lionel Scaloni decidió poner a Gonzalo Montiel, Germán Pezella estará acompañado de Lisandro Martínez, Marcos Acuña del Sevilla de España, estará cerrando esta última línea Ezequiel Palacios del Bayer Leverkusen como volante mixto, Guido Rodríguez del Real Betis como volante posicional, Alejandro el Papu Gómez del Sevilla que se mandó unos pasos increíbles en sus redes sociales en la previa de este partido. Estará cerrando la línea de tres para así poner en funcionamiento el sistema de Scaloni. Para el sector del ataque, Lionel Messi será el media punta, el cerebro del equipo y estará habilitando a Ángel Correa del Atlético Madrid y a su compañero ahora de equipo, Sergio El Kun Agüero y veremos si realmente pueden rendir no solo en la selección, sino también en el cuadro catalán para la próxima temporada. Sin más que decir sobre la selección argentina con un sistema 1-4-3-3, Lionel Scaloni desde el primer minuto querrá adueñarse de los tres cuartos de cancha para así ser protagonista y brillar en este partido. El único jugador que se repite como titular, al menos comparando con el partido de Uruguay, es el jugador Guido Rodríguez, además del astro argentino Lionel Messi, porque después, desde el arquero, el equipo sin duda alguna cambió mucho. Una saga central diferente a la de Romero y Otamendi, una delantera cambiada sin Nicolás González ni Lautaro Martínez, pueden ser los beneficios para la selección boliviana, que sí repetirá en muchas posiciones los mismos jugadores. Ya pasando a revisar lo que podría presentar la selección boliviana, confirmamos en el arco a Carlos Lampe. Dentro de la cancha, el equipo de Farías estaría utilizando un sistema convencional, conservador, un 1-4-4-2, que ya es bastante predecible en el fútbol moderno, pero de todas formas hay que darle el beneficio de la duda. Repasando los nombres, de derecha e izquierda en la defensa, estará jugando Diego B. Jarano, Luis Aquín, que estará haciendo dupla con Adrián Jusino, además cerrando la zona defensiva, José Sagredo. Ya para el medio campo habrán dos volantes posicionales, que a momentos retrocederán y formarán parte de la defensa. Estamos hablando de Dani B. Jarano, que también juega en Grecia, al igual que Adrián Jusino. Leonel Justiniano, del Club Bolívar. Ya por el sector de las alas, los flancos estarán corriendo. Ervin Saavedra, retornando a su posición, como mediocampista por derecha. Y Henry Baca, de Oriente Petrolero, que estará jugando por izquierda. En la ofensiva, Rodrigo Ramallo tendrá que hacer relevos con Ervin Saavedra para ser el extremo por el sector derecho. Y Marcelo Moreno Martins, que ahora sí jugará de entrada, será el único 9 abocado a buscar los goles frente a la Argentina. Sin lugar a dudas, será un partido súper complicado. La selección boliviana no tendrá que tener desconcentraciones para así poder buscar un buen resultado ante una Argentina envalentonada, que incluso sus propios periodistas dicen que puede ser el futuro campeón de esta Copa América. Lo dudo mucho. Pero aún así, el autoestima, el sentirse bien, siempre aporta para seguir avanzando en un torneo corto de estas características. Estaremos revisando en otro video lo que sucedió en esta última fecha del Grupo B. Gracias como siempre por seguir la página. Les pedimos que aporten con su like y aparte que se suscriban los futboleros y futboleras que siempre quieren estar al tanto de las últimas novedades del deporte. Mi nombre es Daniel, me dicen el Tano, el Tano Dimeglio, y será hasta un próximo video.